Este es uno de esos temas que tal vez tu no escuchas, te pones a ver si Cuando se acaban todas las palabras, y ni siquiera puedes reprochar, cuando duele un cariello así de la alma, como el que tú me dices nada más Y eso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y es que si volviera al pasado, viviría despacio y te quisiera más Pero aquí estoy rezojando el dolor, que por no te quiera que estés en verdad Tiene que hacer lo que te cruzó, el que solo sabe callar de cantar Como un paladre que queda por palo, y yo asumo todas estas penas y pulmones Y es mi ciencia, eso siento que en este mundo me vuelva a sentir Cariño de estos que no ha de llorar, cariño de estos que cierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar, por lo más oprime de la inspiración Como te encontriste como el retojado, son de vos que salen de mi corazón ¡Bien! 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 ¡Dios vemos!